Música 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 Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Alzar vuestras manos, batirlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel Alzar vuestras manos, batirlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel Muy buenos días para todos Este es el día de San Ezequiel Moreno En este jueves sacerdotal, jueves eucarístico Como siempre, reunidos aquí Alrededor de la Mesa del Señor Para traer nuestras intenciones Los que siguen la Mesa en el canal CNC En las redes sociales Y ustedes aquí presentes Oramos por Jorge Julio Flores Difunto de la familia Aguirre Núñez Luis Fernando Reina Lozano Rosalba Giraldo Lina Marcela Duque Fernando Augusto Ramírez Claudia Marcela Acevedo Gil Difunto de la familia Tascón Olivia Marín Eulalia Cruz González Leonor Ortiz David Ricardo Pablo Redondo Polo También mandan a celebrar Por los difuntos Carlos Antonio Romero Denise Pozo Sierra Emilsen Uribe En acción de gracias A la Virgen María Y a Jesús sacramentado De Heidi Montes A Jesús sacramentado A la Santa Cruz A San José A la Virgen María Al Espíritu Santo Al Señor de los Milagros De Emilsen Uribe Al Señor de la Misericordia De Rosa Aquil También oramos por la salud De Arladís Sedeño Edith Andrade Luis Alberto Salazar Luis Alfredo Montragón Oramos por las intenciones De Iván Darío Gómez De la familia Gómez Andrade En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz De parte de Dios Nuestro Padre Y de Jesucristo El Señor Este con todos ustedes Hermanos Hermanos Al comenzar esta celebración Reconozcamos humildemente Que somos pecadores Señor Te misericordia de nosotros Muéstranos Señor Tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Cuántas veces Señor Yo pequé Cuántas veces Señor Yo pequé Mi Jesús Mi Jesús Yo te pido mil veces perdón Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Yo te pido mil veces perdón Te he clavado Señor en la cruz Te he clavado Señor en la cruz Mi Jesús Mi Jesús Yo te pido mil veces perdón Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Yo te pido mil veces perdón Oremos Oh Dios Que en el Obispo San Ezequiel Nos ofreces un modelo de fidelidad Al Evangelio Y un pastor según el corazón de tu Hijo Consódenos por su intercesión Que viviendo con alegría Nuestro testimonio cristiano Estemos plenamente dirigidos hacia ti Y consagrados al servicio de tu Iglesia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y el Dios Por los siglos de los siglos Amén Siéntense por favor De la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor Manifestaré la santidad de mi gran nombre Profanado entre los gentiles Porque ustedes lo han profanado en medio de ellos Reconocerán las naciones que yo soy el Señor Oráculo del Señor Dios Cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad Los recogeré de entre las naciones Los reuniré de todos los países Y los llevaré a su tierra Derramaré sobre ustedes un agua pura Que los purificará De todas sus inundicias e idolatrías Los he de purificar Y les daré un corazón nuevo Y les infundiré un espíritu nuevo Arrancaré de su carne el corazón de piedra Y les daré un corazón de carne Les infundiré mi espíritu Y haré que caminen según mis preceptos Y que guarden y cumplen mis mandatos Y habitarán en la tierra que les dé a sus padres Ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios Palabra de Dios Derramaré sobre ustedes un agua pura Que los purificará de todas sus inundicias Derramaré sobre ustedes un agua pura Que los purificará de todas sus inundicias Oh Dios, crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías El sacrificio agradable a Dios Es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú, oh Dios Tú no lo desprecias Derramaré sobre ustedes un agua pura Que purificará de todas sus inundicias Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Jesús volvió a hablar en parábolas A los sumos sacerdotes Y a los ancianos del pueblo Diciendo El reino de los cielos se parece a un rey Que celebraba la boda De su hijo Mandó a sus criados Para que llamaran a los convidados Pero no quisieron ir Volvió a mandar Otros criados Encargándoles que dijeran a los convidados Tengo preparado el banquete He matado He matado terneros Y reces cebadas Y todo está a punto Vengan a la boda Pero ellos no hicieron caso Uno se marchó a sus tierras Otro a sus negocios Los demás agarraron Los demás agarraron a los criados Y los maltrataron Y los mataron El rey montó en cólera Envió sus tropas Que acabaron con aquellos asesinos Y prendieron fuego Y prendieron fuego a la ciudad Luego dijo a sus criados La boda está preparada Pero los convidados No se la merecían Vayan ahora A los cruces de los caminos Y a todos los que encuentren Llámenlos a la boda Los criados salieron A los caminos Y reunieron A todos los que encontraron Malos y buenos La sala Del banquete Se llenó De comensales Cuando el rey Cuando el rey Entró a saludar A los comensales Reparó en uno Que no llevaba traje de fiesta Y le dijo Amigo ¿Cómo has entrado aquí Sin el vestido De boda? El otro no abrió la boca Entonces el rey Dijo a los servidores Átenlo de pies y manos Y arrójenlo afuera A las tinieblas Allí será el llanto Y el rechinar de dientes Porque muchos son los llamados Pero pocos los elegidos Palabra del Señor Pues hemos escuchado esta semana Como los líderes del pueblo Han hecho dispersar a las ovejas Como se ha desordenado todo Como se ha crecido Digamos que en el pecado Han mostrado Y han mostrado Desorden Han mostrado Oscuridad Han mostrado Maldad Etcétera Eso es lo que han mostrado Digamos que los Humanos Los líderes Hoy Dios Le dice al profeta Que vaya y le diga al pueblo Manifestaré la santidad De mi gran nombre Dios quiere mostrar La santidad De su nombre Nombre que ha sido profanado En el pueblo Que ha sido manchado Que ha sido desfigurado Entonces Dios Dios está diciendo Oiga yo Yo vengo a poner orden Vengo a poner orden Donde los humanos Han provocado Desorden Vengo a mostrar Mi santidad La santidad De mi nombre Donde los humanos Han creado profanación Vengo a reunir Lo que los humanos Han dispersado Para que las naciones Reconozcan Que yo soy el Señor Mejor dicho Para que sepan Que aquí hay Dios Que ustedes No están solos Sepan Que aquí hay Dios Y continúa Dios Diciendo Los voy a recoger Todos esos Que se dispersaron Todos esos Que se marcharon Que se fueron Para mostrar Mi santidad Y hace allí Una promesa Derramaré Sobre ustedes El agua pura Que los purificará Lo voy a purificar Voy a quitarles Toda esa suciedad Que tienen Les voy a quitar Esas inmundicias Esas idolatrías Y agrega En esa promesa Les infundiré Mi espíritu Para que caminen Ahora sí Ya no tan desordenados Y cada uno Por su lado Profanando Les infundiré Les infundiré Mi espíritu Para que puedan Caminar Según Mis Preceptos Y guarden Y cumplan Mis mandatos Ustedes Serán Mi pueblo Y yo seré Su Dios Eso es lo que Hoy expresa La profecía De Ezequiel Y se une Pues a esa parábola Que escuchamos En el Evangelio Que continúa El mismo sentido De la de ayer Cuando el propietario Aquel Salía a invitar A que entraran A trabajar A la viña Para recibir Esa paga De la salvación Y de la vida eterna Hoy la invitación En la parábola Es a entrar A un banquete De bodas Ayer era Entrar A trabajar A la viña Donde Dios Sale a invitarnos En distintos momentos Dándonos La oportunidad Hoy también Nos muestra La parábola Que todos nosotros Somos invitados Todos somos invitados Sin exclusión A que participemos De ese gran banquete De bodas De esa unión Nuestra Con Cristo El Esposo Y así como Dios Dijo allá En la primera lectura Usted será mi pueblo Yo seré su Dios Aquí podríamos decir En este banquete De bodas En esta fiesta De bodas Que son las bodas Del Cordero Las bodas De Jesús Con nosotros Y de nosotros Con Él Donde nos unamos A Él En fidelidad Donde nos unamos A Él Para siempre Pero señala El Evangelio Que si bien Todos somos invitados Todos recibimos La tarjeta De invitación Al banquete De bodas A la salvación Pues no todos No todos responden No todos responden O en el mismo momento Como en la parábola de ayer O no todos responden Definitivamente Se quedan sin responder Pero todos reciben Pero todos reciben La tarjeta Y no todos responden Porque algunos Se van para otro lado Porque otros Cambian Esa invitación Por otra invitación Y así lo escuchamos Pues en el Evangelio El Señor El Señor organizó La fiesta Y todos Recibieron Pero dice allí Ellos no hicieron Caso No No hicieron Caso Uno se marchó A sus tierras Otro a sus negocios Y otros En el colmo Del cinismo Se enojaron Con los mensajeros Que le llevaron La tarjeta Es decir Con los profetas Hoy con los sacerdotes Se enojaron Y los maltrataron Y los insultaron Tras de que los estaban Invitando Terminaron enojados Con el que les llevó La invitación Y no entraron Como dicen por ahí Dejaron el banquete Servido Dejaron la fiesta Preparada Porque cada uno Cada uno Con sus excusas Cada uno Con sus pretextos Cada uno Con sus prioridades Es que vamos creando Prioridades terrenales Prioridades Y terminamos Despreciando Rechazando Esa invitación Pero si después No van a decir Es que a mí no me Invitaron Porque Dios Te va a decir A ti si te invitaron A ti si te dijeron Yo envié Mis mensajeros Dice allí Los criados Envíe a los criados Que en el tiempo presente Pues seríamos Los sacerdotes Que llevamos Que llevamos Ese anuncio Que llevamos Esa palabra Que llevamos Esa invitación Ustedes Si recibieron La invitación Lo que pasa Es que Usted no quiso Entrar Usted estaba Entretenido En sus cosas Es más Recuerde Que usted Hasta se enojaron Y empezaron A rechazar A despreciar Y vuelvo a citar Esta semana Ya lo he hecho Pero vuelvo a citar Ejemplos De la vida Real De los que son Invitados Y terminan Rechazando Y maltratando A los criados A los mensajeros Así lo hemos visto Esta semana Y la anterior En Nicaragua Sacerdotes Que abren Las puertas De su templo Para celebrar Y recibir A los fieles Y celebrar El banquete Y como Autoridades Autoridades Pero también Ciudadanos Ciudadanos Que son simpatizantes O seguidores De esas autoridades Terminan Insultando Rechazando Prohibiendo La celebración Del banquete Se quedan Fuera Y entonces ¿Qué pasó? Se suspendió El banquete No se suspendió El banquete No se suspendió La fiesta Porque Dios Quiere salvar Porque Dios Quiere Unirse a nosotros Y que nosotros Nos unamos A él Y entonces Dijo Bueno Estos no quisieron Vuelvan Váyanse Entonces Inviten Por allá A los otros Que faltan Salieron A los caminos Y reunieron A todos Los que encontraron Porque los Primeros Invitados Fueron Los del Pueblo Judío Y los del Pueblo Judío Del pueblo De Jesús Lo rechazaron Entonces Vayan Inviten A otros ¿Cuáles Eran los otros? Los de los Pueblos Paganos Los gentiles Vayan Vayan Inviten Y claro La gente Uy tan bueno Me invitaron Y coyeron Sus tarjetas Y se fueron Se organizaron Se organizaron Los Empezaron A entrar Al banquete Porque estaba Para ellos También Y Dios Quería que También ellos Pudieran Disfrutar De ese Banquete Eso sí Algunos Pensó Ah Eso no importa Como me invitaron Eso de cualquier Forma puedo Entrar Los demás Se organizaron Aunque fue así De Casi que de Improviso Se organizaron Y se arreglaron Dijeron Uy nos están Invitando Vámonos Y se organizaron Pero alguno Siempre Y alguno Por aquí Eso Eso de cualquier Manera Y se metió Al banquete Pero no se había Puesto el traje Adecuado Porque claro Somos invitados Al banquete Pero eso no se trata De que podamos Entrar de cualquier Forma De cualquier Manera A ese pobre Le fue también mal Échenlo Porque este aquí Es un colado Un infiltrado Se infiltró Este no es Este como que No sabía Para donde venía Como que no Entendió Pues hermanos Hoy En esta Eucaristía Renovemos Ese deseo De ser El pueblo Del señor Yo seré su dios Y ustedes serán Mí Que nos sintamos El pueblo De dios Que como iglesia Como iglesia Nos sintamos El pueblo De dios Y nosotros Como iglesia Somos de nuevo Invitados Al banquete Porque somos El pueblo De dios Pero que no Nos pase Como en la parábola Que la invitación Nos llega A nosotros De primero De primero Porque somos El pueblo De dios Que no nos Pase Que somos Nosotros Los primeros Que rechazamos Los primeros Que menospreciamos Los primeros Que terminamos Quedándonos Por fuera Por nuestra Mala decisión Porque nos Quedamos Con la tiniebla Y rechazamos La luz Si somos Los primeros Invitados Que seamos Los primeros En responder Pero en responder Ojalá Positivamente Señor Aquí estoy Tú me has Invitado A la salvación Tú me has Invitado Al banquete De la salvación De la vida Eterna Y eso implica Un cambio En mi vida Ponerme el traje Que es Quitarme el traje Viejo Dejarme purificar Y llenar Mi corazón De ese espíritu Renovador Y entrar Que no nos Pase a nosotros Que somos El pueblo De dios Y somos Los primeros Que decimos No No Yo no quiero No Otro día No Es que tengo Que otra cosa Y aplazamos Y nos quedamos Por fuera Ojo No nos Vayamos A quedar Por fuera Y ahí Termina Jesús Diciendo Es que Muchos Son los Llamados Y pocos Al final Llamados Todos Muchos Pero Terminaron Escogidos Los que Respondieron Porque A nadie A nadie Se trae Al banquete A la fuerza Dios sigue Mandando Sus criados A decirle A la gente Oigan Los invitamos Al banquete De la salvación Al banquete De bodas Del cordero Y ya cada uno Dice bueno O cada uno Dice bueno Que seamos Invitados Que así sea Fiesta del banquete Mesa del Señor Pan de Eucaristía Sangre de redención Fiesta del banquete Mesa del Señor Pan de Eucaristía Sangre de redención Este pan Que nos da Por manjar Es el pan De unidad Y de fraternidad Fiesta del banquete Mesa del Señor Pan de Eucaristía Sangre de redención Fiesta del banquete Mesa del Señor Pan de Eucaristía Pan de Eucaristía Sangre de redención Mesa del Señor Pan de Eucaristía Pan de Eucaristía Sangre de redención Ores hermanos Para que este sacrificio mío También de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Derrama Señor Tu bendición Sobre los dones Que te presentamos En la memoria En la memoria De San Ezequiel Para que al recibirlos Alcancemos De tu misericordia El perdón De nuestras culpas Y la abundancia De los bienes Del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Porque de tal manera Concedes a tu iglesia Regocijarse con la fiesta De San Ezequiel Que la fortaleces Con el ejemplo De su vida La instruyes Con su palabra Y la proteges Con su intercesión Por eso Con los ángeles Y con la multitud De los santos Te cantamos El himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Santo, santo Es Señor El cielo y la tierra Están llenos Están llenos de ti Osana 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 Los ángeles Cantan Osana 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 Cantemos a Dios Un santo Diciendo Tomad y comestos De él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebés Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será Derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es Es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro obispo José Roberto Y todos los pastores Se cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate De nuestros hermanos Que murieron Jorge Julio Flores Difuntos de la familia Aguirre Núñez Luis Fernando Reina Lozano Rosalba Quiraldo Dina Marcela Duque Fernando Augusto Ramírez Claudia Marcela Cebedo Difuntos de la familia Tascón Olivia de Marín Eulalia Cruz González Leonor Ortiz David Ricardo Gil Pablo Redondo Polo Y de todos los que han muerto Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Recibe las intenciones De acción de gracia De Geidi Montes Emilsen Uribe Rosa Gil Te pedimos por la vida y salud De Arladí Sedeño Edi Andrade Luis Alberto Salazar Luis Alfredo Mondragón Lucila García Lucila García También por las intenciones De Iván Darío Gómez De la familia Gómez Andrade De Elkin Redondo Salas Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos Vieron en tu amistad A través de los tiempos Y descamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos y libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Dijiste a los apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz y la unidad Tú quieres y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este con ustedes Como hijos de Dios Vencen fraternalmente Saludos de la paz Hasta contigo Gracias por ver el video Cordero de Dios, Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo De piedad de nosotros Danos la paz Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo Dichoso a los invitados a la cena del Señor Comunión espiritual para las personas que están en su casa Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte ahora dentro de mi alma Ya que no te puedo recibir sacramentalmente Venda lo menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya hubieses venido, me abrazo y me uno todo a ti No permitas que me aparte de ti Amén Señor, no soy nada ¿Por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes Que soy pobre y soy débil ¿Por qué te has fijado en mí? ¿Por qué te has fijado en mí? ¿Por qué te has fijado en mí? ¿Me has seducido Señor con tu mirada? ¿Me has seducido Señor con tu mirada? Conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido, Señor Señor, yo te sigo Y quiero darte lo que me pides Aunque a veces me cuesta darlo todo Tú lo sabes que soy tuyo Camina, Señor, junto a mí Me has seducido, Señor Con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido, Señor Oremos Concederle, Señor, el descanso eterno En paz descansen Nuestros seres queridos difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Les recuerdo que mañana viene el Señor Obispo Celebrar a las cinco de la tarde Los que quieran venir y puedan Están invitados Y los invito también para que Reserven Su horario de la misa del domingo Es muy importante el domingo El banquete La fiesta Alrededor de la mesa del Señor Vamos a adorar a Jesús Eucaristía Y a pedir su bendición He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido He decidido Seguir a Cristo No vuelco atrás No vuelco atrás Jesús está ante mí El mundo atrás quedó Jesús está ante mí El mundo atrás quedó Jesús está ante mí El mundo atrás quedó No vuelco atrás No vuelco atrás No vuelco atrás No vuelco atrás He decidido Seguir a Cristo Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Señor Jesucristo Estamos aquí de rodillas Ante tu presencia Porque sabemos y tenemos la fe de que tú estás aquí presente En la hostia que ha sido consagrada Que te has quedado allí De manera verdadera y real Y hoy estás expuesto en esta custodia Para nuestra adoración Y por ello Señor hoy te alabamos Hoy te bendecimos Hoy te glorificamos Tú nos has hablado Dios En tu palabra en este día Y te has manifestado Y quieres que tu nombre Que tu presencia Sea santificada Perdónanos Señor Perdónanos Señor Por todas las veces que profanamos tu nombre Por todas las veces que profanamos Tu palabra Tu iglesia Que profanamos la Eucaristía A veces con conciencia de ello Y a veces sin saberlo Pero hoy Señor Tú quieres manifestar tu santidad Para llenarnos también Para llenarnos también a nosotros de santidad Te suplicamos amado Jesús Que bendigas El mundo Que bendigas a nuestro país Profanado Por la violencia Que bendigas a nuestro país Y al mundo entero Profanado Por las ofensas a ti Por el desprecio A tu presencia Eucarística Reúnenos amado Dios En torno a la mesa De tu banquete Amado Jesús Derrama tu bendición Sobre tu iglesia Especialmente la iglesia Perseguida En muchos lugares del planeta Hoy oramos Señor Te pedimos Por esas comunidades Por esas iglesias Que están siendo hoy profanadas Bendice Señor Bendice Señor El Papa Bendice Señor A nuestros obispos Y sacerdotes Religiosas Y religiosos Bendice Señor A nuestros laicos A tu pueblo Señor Somos tu pueblo, Señor Míranos con ojos de amor y de compasión y de misericordia Bendice, Señor El seminario nuestro, nuestra diócesis A los seminaristas y formadores Bendice, Señor, la obra vocacional Bendice, Señor A los que trabajan por tu reino Danos en este día, Señor, tu bendición Que sea tu bendición para todos Para aquellos que están en su casa, enfermos o ancianos Que no pueden asistir al templo, tienen dificultades para ello Y que están aquí en este momento A través de esta pantalla de televisión, de CNC o de las redes sociales Bendice a estos hermanos que están aquí en este templo Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea Dios Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito Bendito sea Dios Bendito sea la Celsa Madre de Dios María Santísima Bendito sea su santa Inmaculada Concepción Bendito sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos nos diste Señor el pan del cielo oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste memorial de tu pasión te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención tú quieres y reinas por los siglos de los siglos tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí, está aquí y hacemos el alabanza de su pueblo pues el que nos está hablando y transformando nos manda su mensaje de amor Dios está aquí, está aquí se siente fuerte en su presencia entre nosotros más fuerte y más brillante que la luz del sol por medio de su espíritu de amor Dios te salve reina y madre de misericordia, vida de lusura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de ese destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o luz y virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén en la alegría del Señor puede ir en paz